Y llegamos al final de esta media hora de la mejor música y como siempre acompañándote con unas Brahmas bien frías. Esto fue Brahma Experience Live, fue un gusto acompañarte y nos vemos mañana. No te olvides que acá en Brahma Experience Live todos los días son fines de semana. Mi nombre es Manu Rodríguez, nos vemos mañana. Chau, chau.